Hola a todos. El diario de una mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día uno, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente hasta el día de hoy. La crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola, bienvenidos al diario de una mamá. Nuevamente nos volvemos a encontrar para conversar, para charlar, para chismosear con esta mujer que tanto quiero, mi bebé, linda. Bienvenida. Qué rico tenerte aquí en el diario de una mamá. No, qué felicidad, qué privilegio estar aquí, sobre todo entrevistada por ti. Mira, bueno, te conocimos en televisión, haciendo muchas novelas, muchas series. Eres una mujer demasiado talentosa, cantas, bailas, actúas, pero creo que nunca te habías gozado tanto una faceta de tu vida como ahora que eres mamá. Sí, estoy feliz con esta etapa. De hecho, por eso me la estoy disfrutando tanto. Yo hace un... O sea, cuando me propuse ser mamá ya, como que ahora sí, sí, ahora sí voy a ser mamá, me dije, o siempre me había dicho, el día que sea mamá, me voy a desconectar completamente solamente para vivir esto, como lo he sido siempre, como muy disciplinada y muy entregada a todo lo que me propongo. Y bueno, por eso estoy completamente así. ¿Tú lo has visto? Ese gordo, gordo, precioso, espichable. Pero mira, comencemos desde el principio, como tiene que ser. Cuando tú te casas, además, con Greg, que es un hombre tan especial, tan amoroso, son una pareja tan linda, que demuestra tanto amor, tanta unión. Nadie dice que es una pareja perfecta, pero que han logrado superar muchas cosas, desde el amor, desde el respeto. Y cuando tú tomas la decisión de casarte, me voy a casar, tú siempre soñaste con casarte, con tener hijos, tienes el número de hijos que quieres tener, siempre lo visualizaste, o fue algo que se fue dando en tu vida y fue llegando de acuerdo al momento. Exacto. Siempre lo visualicé como todas las cosas que he puesto en mi cuadro de sueños. De hecho, a Greg siempre le he dicho a mis amigas como que escriban el hombre que quieren, tal cual como lo quieren, escríbanlo, visualícenlo, oren. Y así fue como yo encontré a Greg, que de hecho me lo encontré en un avión. Y siempre quise ser mamá, o sea, siempre quise ser mamá, pero siempre tuve claro que lo primero que quería era sentirme yo profesionalmente realizada como mujer. Soñé con todo lo que tengo, con mi esposo lindo, así como tú lo describes, cariñoso, amoroso, entregado a su mujer, apasionado a su trabajo, con mi casa, una casa grande para poder invitar a todos mis amigos. Los mejores anfitriones del planeta. A darle todo este amorcito que siento por ellos. Y pues obviamente ser mamá. Quiero ser mamá de dos, de dos. Así va a ser. Ay, sí, ese es lo que más deseo. Y pues obvio, lo que está pasando conmigo es todo lo que soñé. Y el tiempo, así tal cual me, así tal cual me organicé. Primero quería viajar, bueno, conocer a Greg, viajar, trabajar muchísimo, sentirme realizada en muchos proyectos, pues hacer televisión, hacer teatro musicales, cantar, ir a festivales, viajar. Y bueno, ya después de que hice todo esto, yo dije, bueno, ahora sí quiero como cerrar ese corazoncito completamente con un baby porque siempre me imaginaba cómo será un hijo de Gregory mío. O sea, yo era como que, ¿cómo será? ¿Te lo imaginabas así de deliciosos? No, no, no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba ni tan, o sea, ni rubio, ojos claros. No, es una cosa, como tú dices, comestible. Ay, es completamente comestible. Pero mira, bendis, empiezan ya, toman la decisión, se casaron, han disfrutado mucho su matrimonio y toman la decisión. Listo, ya vamos a empezar a buscar bebé. Y cuando te dicen que estás embarazada, ¿cómo reciben esa noticia? ¿Cómo es ese momento? Porque yo siempre he dicho que un hijo es una bendición, siempre es una bendición, pero sobre todo uno, nosotras que tomamos la decisión de ser mamá ya más grandecita, después de haber vivido muchas cosas y sabemos que además es un milagro, que no es tan sencillo. Cuando llega ya ese momento, siento que un hijo esperado y tan anhelado hace toda la diferencia. Es que, mira, fíjate que yo, o sea, yo dije, me quiero, o sea, quiero como darme un tiempo, pero es que nunca me imaginé que iba a ser tanto tiempo porque se me pasó el tiempo así volando. Muy rápido. Muy rápido. De repente yo, o sea, ya tengo casi 15 años con Greg y yo es como que, Dios mío, ¿en qué momento? ¿Y por qué me demoré tanto? O sea, yo sé cuáles fueron mis razones, pero es que se me pasó muy rápido el tiempo. Igual estoy muy feliz porque, como te dije, estoy dedicada 100% a mi hijo. Cuando decidimos buscar, realmente fue muy rápido, fue muy rápido porque yo, bueno, pues nada, me quité el policía acostado. El policía acostado. Así le hice a Gregorio. Y de repente como, como a los 7, 8 meses, o sea, yo me lo, o sea, no sé, sí, como por ahí, o menos, no sé, 4 meses. Te dejaste de cuidar. Me dejé de cuidar y yo creo que el día de mi cumpleaños, o sea, cuando yo dije, este va a ser el último tequila que me tomo. Y fue el último. Y realmente yo creo que ya ese día fue que me embarazaron. Me embarazaron. Me embarazaron. No, y de verdad que fue algo como que, o sea, no me lo imaginé que fuera también tan rápido, porque mira que muchas mujeres obviamente dicen voy a ser mamá y es como que pues obviamente, pero lo que más aconsejo definitivamente es que no se tome mucho tiempo. Sí. Porque, bueno, lo que ya tú sabes, sí, te cobra. Te cobra. Te cobra. Entonces, nosotros pues en ese momento que recibimos la noticia fue demasiado, o sea, fue, fue demasiado como no puedo creer en ese momento sentí que había sido un regalo de mi papá. O sea, fue como, como hija mía, o sea, como yo viví, pues la situación de mi papá, perdí a mi papá por el COVID. A los, al tiempo yo dije, lo que más me pesaba era que mi papá se haya ido sin conocer un hijo mío. Un nieto. Exacto, un nieto. Y él siempre me decía, me voy a morir y no voy a conocer a mi nieto, un hijo tuyo. Pero entonces esa situación fue como que me llevó a sentirme un poquitico como, Dios mío, no puede ser. Y yo dije, no, o sea, la manera en que me voy a sentir feliz, en que siento que voy a llenar como ese vacío que sentí en ese momento porque mi papá va a ser, va a ser mi hijo. Y bueno, y comencé a buscar enseguida que, y cuando quedé fue como que, Dios mío, gracias, sentí una alegría, o sea, una impresión, o sea, yo era como, ahora sí voy a sentir, o sea, voy a ver una barriguita, voy a sentir, o sea, voy a ver. Una barriguita descarada, ella tuvo a Noah, no, ella, Noah salió de esa barriguita y ella quedó más plana de lo que ella estaba haciendo, o sea, se le veían abdominales, me acuerdo de esa foto. Mejor que yo decía, es muy descarada. Es un embarazo, me hizo un embarazo tranquilo, te lo gozaste, alguna cosita fue difícil para ti durante el embarazo. Como fue, bueno, la verdad, yo me lo gozé muchísimo, yo salía con mi barriga, me ponía mis jeans descaderados, la pasaba bacanísimo, no sé qué. No, se veía divino, era un cuerpazo, que era una cosita chiquitita. Ay, sí, yo me lo disfruté, o sea, no me imaginé nada de lo que te estoy diciendo, no me imaginé que iba, que iba a ser como que la barriguita, pensé que me iba a engordar. Sobre todo. Sí, yo no sé, yo me imaginé todo eso y finalmente me la disfruté. Sí, tuve una situación y fue que vomité los nueve meses. Uf. Compleza, nueve meses vomitando, eso fue, Dios mío, pero yo vomitaba y vomitaba feliz porque el ver esos cambios en mi cuerpo, era como que guau, o sea, todo lo que había soñado, porque también, o sea, lo había anhelado muchísimo lo que tú dices, o sea, era esperado, pero pues se tomaba el tiempo. Y ver como mi cuerpo cambiar, sentir todo lo que me decían mis amigas, cómo se mueve, sentir, de hecho, yo siempre te he dicho como que extraño mi barriguita, que tú me dijiste un día. No te vas a extrañar. Y extraño mi barriguita, pero esos cambios que yo tuve fueron muy bonitos y los, uy, no, los disfruté demasiado. El nacimiento de Noa, que además también no me perdí ni un segundo del momento, tú querías parto natural, así te preparaste, lo visualizaste y te fuiste una dura, además, Dios mío, una dura. Pero nació súper bien, así te lo visualizabas, todo salió perfecto. Yo al principio tenía mucho miedo, tenía mucho miedo del parto natural, pero, y de hecho mi papá me decía, no, o sea, con su borrón que me decía, yo mejor, tú mejor vete por cesárea. Tú, o sea, él decía, él sentía que yo no iba a poder porque, pues, chiquita y de pronto como muy consentida. Pero eso fue increíble porque, te digo, Caro, yo necesitaba sentir lo fuerte que soy. Eso me dio mucho poder. En mi caso, agradezco mucho a Dios que me haya permitido tener este parto así porque hubo muchos cambios en mí al parir y al darme cuenta lo fuerte que era que estábamos diseñadas para sentir ese dolor y que el dolor no era más fuerte que yo y concentrarme. Y yo tenía a mi papá y tenía la virgencita de la Dulce Espera. Sí. Yo la veía y yo decía como que yo sí puedo y eso, eso me dio un cambio a mí de mi manera de ver las cosas, de mi manera de pensar y sentir que definitivamente las mujeres somos muy fuertes. Muy. Y podemos con todo, o sea, después de que yo viví eso, yo dije, no, a mí nadie venga a decir nada, que se venga a lo que sea. Fueron, bueno, fueron casi, no sé, como 10 horas de trabajo de parto, muy fuerte, dolió muchísimo, pero lo que te decía era como la respiración, pero cuando pasó fueron tres pojoncitos y pim. Y ves como esa admiración de mi esposo hacia mí, como que wow, como que, o sea, el amor tan grande y sentir pues nada, que estaba a mi lado, que era mi respaldo, pues eso fue como enamorarnos de otra manera. Sí, exacto. De otra forma, como reenamorarse. Reenamorarnos. Te entregan a Noah, lo tienes en tus brazos, lo ves, hace gordo, delicioso y empieza ese momento de reconocerse, ¿no? Porque se lo entregan a uno y uno es como, ok, ¿qué hago? Porque todo es nuevo para uno. Entonces pegarlo a la pucheca, empezarlo a lactar, empezarlo a entender, empezarlo a leer, porque si algo tengo yo claro, es que cuando las mamás tenemos un hijo, es como que te prendieran, ¿no? Es como, sí, ahí te damos un hijo. Y te prenden y es como en realidad no saber nada, pero es muy loco como tu sentido te va llevando y vas fluyendo de una manera. ¿Cómo fue la lactancia? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Lo hiciste un tiempo? Después lo dejaste de hacer. ¿Cómo fue todo este proceso? Mira, lo que sí te puedo decir es que uno como mujer definitivamente no se puede, no puede tener muchas expectativas o programarse con todo esto, porque en mi caso, por ejemplo, no venía mellito y pues el otro, el otro, pues el mellito no se desarrolló, no creció. Entonces pues ya yo dije, cuando me dieron la primera vez que me dieron la noticia, eso fue una locura, pero yo nunca hablo de esto porque fue como recién, o sea, como cuando, sí, o sea, no tenía nada. O sea, fue cuando fuimos a hacer la primera ecografía y como la tercera ecografía o segunda ecografía, no, pues se quedó chiquito. Sí. Entonces, pero entonces yo dije, anda, cesárea, dije yo, ¿verdad? Cuando no pasa eso, yo me aferro a el parto natural. Entonces, mira tú lo que es la vida, o sea, yo como que van, pero yo siento que Dios tenía para mí otra cosa y es lo que estoy sintiendo ahora. Si hubiese pasado así, yo no hubiese vivido lo que viví. Claro. El tema de la lactancia, yo decía, bueno, cuando, cuando paro, cuando doy a luz, cuando doy a luz, cuando doy a mi gordo, lo que tú dices, como que te entregan y es como que, sí, chao. Sí. Cuando me lo entregan, pues para mí fue demasiado, yo solamente decía gracias, Dios, gracias papá, o sea, yo decía como lo pude hacer, lo logré. Sí, no lo puedo creer, tengo un hijo, o sea, tengo este pedacito de Gregory y mío, un hijo, o sea, yo ya me moría por verle la carita, por todo esto, pero fue muy bonito, fue realmente como sentirle la piel en mi pecho, es algo impresionante, o sea, de verdad que esto es algo muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y poderoso. Cuando me lo entregan para hacer, para hacer lactancia también es como, o sea, es raro. Sí, porque uno, sí, uno no entiende nada, uno no entiende nada, o sea, o sea, es como que pégatelo y uno, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me lo tengo? Era como, pero mira, Noah se enganchó rapidito, por eso es que es tan gloto, mira, se enganchó rapidito y con suerte también, porque no le pasa a todas las mamás. Es que en ese sentido me fue muy bien, pero mira que yo estaba con los, pues, preparada para que no se pegara, se pegó, por eso te digo que el tema de las expectativas, o sea, no hacerse muchas expectativas, el tema de la lactancia, yo decía, no, yo quiero ser una mamá, lactancia exclusiva. ¿Cuál lactancia exclusiva? Mante gordo. ¿Cuál lactancia exclusiva? O sea, yo primero no pude lactar sino hasta cuatro meses, cuatro meses, o sea, yo me imaginaba a la año y pico todavía con el bebé pegado, porque eso era lo que yo quería. A mí me encantó la conexión que uno tiene con el bebé. No, es que ese momento de la lactancia es... Yo entiendo muchas mamás que a veces me dicen, pues, que me han dicho como, ay, no, yo prefiero parir no sé cuántas veces, pero no... No lactar. No lactar. Para mí la lactancia es una conexión tan hermosa. Y para mí también. Y me hubiese gustado poder haberlo hecho, o sea, haberlo... Pero lo pudiste hacer. Lo pude hacer por lo menos. Que eso ya es un plus. No todas las mamás queriéndolo hacer, lo pueden hacer. Exacto. Cuatro mesesitos. Y ya, después de ahí, pues nada, ya después de ahí, yo cuando fui a donde el doctor le dije, le iba a decir, iba con la lágrima aquí. Ay, no, 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 no. Yo decía, él es así, él es práctico. Sí, sí. Ay, no, 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 ya. Hasta ahí llegó quien te quería. Disfruta, sé feliz, sé feliz. Y yo como que se me recogió la lágrima. Está bien. Y ya, sé feliz, sé feliz fue que, bueno, paré la lactancia, le comencé a dar tetero y míralo cómo está. Ay, es un gordo muy lindo. Así, así. Que tiene, ya que está en... No, además, dijo su primera palabra hace poquito que fue papá. Papá. No. Esto fue un tema en esta casa. O sea, uno, uno los tiene nueve meses, vomita nueve meses, se engorda, le salen estrías, celulitis. Divino. Pare, se vuelve nada, le duele la lágrima. Le duele a uno un montón esto, ¿no? Sí, sí. Pues los primeros quince días fue durísimo para mí. Y salen y dicen, papá. Ay, no, ya más divino. Con una tranquilidad. No, no, pero además, pícalo, porque, papá. Y se me reía y yo decía como que, guau, increíble. Mira, que te he enamorado de Greg en todo este proceso de la paternidad. Porque tenemos clarísimo que Greg, con todo el proceso, al verte ser mamá, al ver ese momento del nacimiento, no me cabe la menor duda de que se recontra volvió a enamorar. Pero, ¿qué te ha enamorado a ti de él en ese proceso de pareja, de padres que comparten ya ahorita una faceta diferente? Mira, yo nunca dudé de lo gran padre que iba a ser. Pero hay algo muy bonito que, de hecho, pues, para todos los papis, que él ha asumido este rol como que esto no es solamente tuyo, esto es de los dos. Y desde el momento en que yo estaba en las madrugadas, o sea, lactando con ganas de quedarme dormida, él estaba ahí a mi lado despertándome o sosteniéndome, ¿sabes? En las madrugadas él estaba así como que pendiente del baby y todo. Comunicarle a través de sus redes a muchos papás como que, oigan, miren, esto es... De los dos. Esto es de los dos, como que quiero ser el mejor padre y quiero poder ser un ejemplo para ustedes, papá. O sea, cuando yo lo vi haciendo eso, fue demasiado lindo. Como que quiero que ustedes, o sea, quiero ser el mejor papá y quiero que ustedes también sean los mejores papás. Entonces, como que esas ganas de hacer ese contenido del gran papá y que muchos se inspiren con él. Exacto. Y pues, mi caro, tú sabes que él es un gran hombre, pero como papá increíble. O sea, él, si no faltaban un almuerzo esta vez, que sí te digo que desayuno, almuerzo, cena en su casa. De hecho, se mudó su oficina, mudó su oficina cerca de la casa. Para poder escaparse. Para poder escaparse y llegar a estar con él. A compartir con usted. No, 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 no es divino. Y otra cosa que, mira, él fue el primero, yo, como soy muy nerviosa, él fue el que lo bañaba, pues, lo bañaba. Él le cambiaba el pañal. Él, o sea, él hacía las cosas que a mí me daban miedo al principio. Sí, tan chiquitita. Porque esa cosita, te traigan esa cosita chiquitita y me daba miedo que se me cayera. Él lo bañaba, lo cambiaba, le daba las medicinas, le limpiaba el ombligo. O sea, él hacía todas las cosas que tenía que haber hecho tú, yo o la enfermera, él las hacía. Entonces, como que, o sea, me dije como que esto es un trabajo en equipo, esto es de los dos. Y eso es algo importante que quiero que todas las parejas entiendan, los padres, que nosotros necesitamos mucho de nuestras parejas. Muchísimo. Porque además me veía y me decía, te ves bella, estás hermosa, me molesta. Y uno cuando uno se siente. Yo me levantaba y me sentía ahora y me decía, mi amor, estás divina, qué linda, te apuestas materiales. Y yo como que, ok. Yo no la lo creía, pero bueno, por lo menos me hacía sentir bien. Claro. Me lo hacía sentir bien y me hacía sentir muy bien. Y ese es el rol que creo que una pareja, porque obviamente nosotros somos las que hacemos más. O sea, lastimosamente a ellos se les imposibilita poder tener esa conexión de, pues, nosotros nos amamantamos. Pero hay otras maneras que los papás se conectan con los bebés y es de estas, o sea, cambiarlos. Él llegaba del trabajo y lo ponía, se quitaba la camisa y lo ponía en su pecho para que sintiera su pecho. Para que sintiera su corazón también. Bambis, ¿qué es lo mejor de ser mamá? ¿Lo mejor de ser mamá? Ay, Dios mío. No sé, son muchas cosas. Yo creo que vemos la vida de otra manera. Yo no sé si es mejor o peor. No sé si es mejor porque obviamente uno se llena de muchos temores. De muchos. Pero hay una responsabilidad otro nivel y siento que eso te lleva a una madurez. Una madurez que te llena de sabiduría para poder tú conversar con tus amigas, para poder darte un buen consejo, para poder tú guiar y seguir edificando a tu familia. Es lo que me ha dado mi hijo, mi hijo a mí me ha dado como esa madurez y esa tranquilidad que en medio de cualquier situación que estemos pasando, cualquier prueba, yo es como que lo veo a él y es como que, o sea, te tengo y es como que me llena de paz. Es como lo mejor de ser mamá es sentir que definitivamente no estás sola. O sea, tienes a ese ser por cual salir adelante, por cual sorreír, por cual sacudirte. Tu inspiración. Tu inspiración. Eso es lo que a mí me ha dado porque yo he tenido, como te digo, hay muchas cosas que me inspiran. Yo amo a mi familia, a mi esposo y todo. Pero es que la cuestión con un hijo es una parte de ti que es como, o sea, tengo que ser cada vez más fuerte para él. Y a veces, cuando no tenía bebé, yo decía, o sea, tú te hagas, pues obviamente Dios, pero es como, tú quieres buscar como ese sentido a la vida. Y el sentido que yo tengo ahora en mi vida es mi hijo. Entonces, llegó en un momento maravilloso, en un momento en que despedí a mi papá y me llenó de vida. Entonces, lo mejor que a mí me ha sucedido en este momento es tener un sentido a la vida, una inspiración por cual ser mejor para ser un ejemplo para mi hijo. ¿Cómo vas a, o sea, tienes pensado volver a trabajar? ¿Quieres volver a trabajar? ¿Has pensado en cómo va a ser ese momento? ¿Cómo vas a combinar el tiempo del trabajo con el chiquito? ¿O todavía no te quieres dar ese plazo? ¿Quieres seguir así como estar relajada? Lo digo porque has sido una mujer muy independiente toda tu vida, de hacer tus cosas, has sido súper independiente y que tengas la posibilidad de gozarte a tu hijo, pues es una bendición. Pero dices, ¿quiero volver a hacer mis cosas en algún momento? Sí, claro, sí quiero, o sea, yo dije, me va a quedar como dos añitos dedicada a mi hijo y pues a otro bebé, porque pues la idea era buscar rápido, o sea, buscar enseguida. Pero bueno, ya tú sabes cómo pasaron las cosas, entonces pues nada, en estos momentos estoy tranquila, digamos que si viene un casting, ahora porque estaba rechazando, o sea, no quería hacer casting ni nada, precisamente porque no quiero estar todo un día en una producción y llegar tarde. Y estos son los momentos más maravillosos, yo sí le doy gracias a Dios de poder tener la oportunidad, porque no muchas mamis pueden tener la oportunidad de quedarse en casa y estar con el bebé. Pero yo sí estoy muy agradecida de poder aprovechar todo este tiempo para ver cada cosita que hace, no, o sea, ahora está gateando, o sea, que hacen cosas muy rápido. Muy rápido, se pasa muy rápido, pero la idea sí, la idea es arrancar a trabajar otra vez, volver a hacer cosas, pero me estoy tomando el tiempo también para pensar en un proyecto, ¿qué me gustaría hacer? O sea, yo no voy a dejar de hacer arte, yo no voy a dejar de hacer música, de hacer televisión, pero es que igual la música la sigues haciendo. La sigo haciendo, exacto, pero ¿qué proyecto ahora me gustaría hacer? Entonces, estoy en eso, estoy en eso, veremos. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Vendis, te sueñas con otro chiquitico, niño, niña, ojalá niña, la pareja. Ay, sí, ay, sí. O sea, me muero a ver una mini, ven, va. Imagínate, se muere Greg. Y me muero a ver a Greg con una muñeca. O sea, Gregory, te digo, te soy honesta, antes de no, Gregory sí quiere una nena, pero pues salió un nene. Y es que dicen que las niñas son muy del papá y los niños son muy de la mamá. Muy de la mamá, sí. Entonces, me sueño con eso. Ok. Me sueño con ver a Gregory babeando y así con una muñequita y haciéndole las colitas y poniéndole la ropita. Ay, no, no, no. Mira, Noah está muy chiquitico, ese gordito está muy chiquito, pero ¿qué sientes que tiene de cada uno? Puede ser físico o en su personalidad que es tan chiquita que apenas está descubriendo. ¿Qué sientes que tiene de Greg y qué sientes que tiene tuyo? Bueno, a ver, Noah es un, o sea, de Greg tiene, Noah es súper sonriente y eso como de los dos, súper sonriente. Este, es tranquilo cuando está en la calle, es tranquilo. Y Gregory es muy tranquilo y es muy observador como Gregory, o sea, es muy observador. De mí, este, le he visto unos matices un poco negativos. Cuando no le das la comida, cuando quiere algo, cuando quiere que lo saquen del corral, cuando le voy a cambiar el pañal, meten unos gritos. ¡Histérico! ¡Histérico! Que parece que lo estuviésemos pellizcando y decía, Dios mío, tiene un bozarrón que eso se escucha abajo en el edificio. Dios mío, pero yo creo que es un equilibrio que tenga su carácter también. Pero ahí está, yo creo que va a ser, va a ser un buen equilibrio. Mira, siempre has soñado con tener dos o si llegaran tres o algo así. No, no, tres, no. Dos es el número perfecto. No, no, dos es perfecto. Dos es perfecto, si Dios me da la oportunidad, dos feliz. Si es niño, feliz. Si es niña, feliz también. Y qué, y pues si no, estoy feliz. Porque yo creo que ya cuando tienes un bebé. Sí, ya cuando tienes, cuando eres mamá. Cuando eres mamá. Sí, ya chuliaste. Ya chuliaste. Entonces, por ese lado estoy muy tranquila. Porque la verdad me lo estoy gozando y también estoy aprendiendo mucho. Porque qué mejores maestros que un hijo. ¿Qué te ha costado trabajo, por ejemplo? De esas cosas que son de la maternidad diaria, que sobre todo que son cositas que te asustan. No sé, cuando le da gripa, cuando está con mucha tosecita, que hay momentos que uno dice como, ay, Dios mío, que es como que uno se agobia un poquito. Tú sabes, o sea, yo te he llamado a contarte eso. Él se golpeó una vez y me puse a llorar horrible. Yo lloraba, yo lloraba con él. Yo llamé al doctor, me sentía súper mala mamá. Pero pues eso es normal. Es normal. Ya, ya como que ya. Y ahora es cuando uno más tiene que estar pendiente. Porque ya como está gateando y todo, entonces uno no los puede descuidar un segundo. Ni un segundo. Estoy detrás de él todo el tiempo. Y pues le dio fiebre. Me lo llevé enseguida para el médico. Me asusta mucho por lo que te digo. O sea, estoy llena de muchos, de muchos mieditos. Mira que si yo estoy en la calle y me llama, por ejemplo, la nana nunca me llama. Pero cuando me llama es como que el corazón se me pone a mil. Porque siento que, ay no, que todo está bien. O sea, entonces tengo como muchos miedos. Eso sí es muy, o sea, muy duro de la maternidad. Es que creo que uno conoce el miedo el día que es mamá. Total. O sea. Mira, mira, mira lo que está. O sea, de lo mejor que me ha enseñado Noah, o sea, que he sentido como mamá, es esto. Es como, me he sentido la madurez y la responsabilidad y el tiempo. Que como que el tiempo para mí ahora es muy valioso con él. O sea, es como, como que ya no, no, no. O sea, mi tiempo es él. Sí, sí, sí. Mi tiempo. El tiempo y el tiempo como que cero afanes, cero nada. Esta es mi prioridad. O sea, pero de las cosas como, no sé si es así complejas de ser mamá, es los miedos. Vivo asustada a veces, ¿sabes? O sea, es como con un miedo que le vaya a pasar algo, que si salgo, que si me llama la nana, que si se me da fiebre. No, o sea, él come todavía. Él come y yo le voy chiquitico cuando la nana le mete. Yo no le metas tan grande. Y entonces, cuando se me dio, o sea, yo estoy como, no le metas tan grande a ese boca. Claro, es normal. Me da mucho miedo. Es normal. Y desde el principio, porque desde que nació, es como, tú estás viendo, se respira todo el tiempo, estás así, no duermes. Entonces. Uno es con el dedito en la nariz, uno lo mueve. Sí, uno es. Entonces, piensas. Eso, te lo juro, claro, que ha sido, pero bueno, mamás, eso es súper normal. Espero que con el tiempo, con el otro bebé, se le quite esto, porque sí es complejo. O sea, no deja de tener unos sustos, pues porque obviamente uno de mamá siempre va a estar, sí, con miedos, obviamente yo creo que es normal, pero sí se vuelve un poquito más tranquilo, porque ya todo se te, ya con el segundo ya viviste muchas cosas, entonces ya son como que normales, como que no sé si atora, bueno, no le hace así. Exacto. Y tal cosa, o sea, como que nada es nuevo, sino que ya todo lo has vivido. Entonces es un poquito, es un poquito más sencillo, pero los miedos, yo creo que los miedos siempre van a estar. Siempre van a estar, porque mi mamá, bueno, es que uno admira mucho la fama, ¿no? O sea, hoy en día esto. Hoy en día. ¡Wow, mamá! Dios mío. Y uno como que quisiera devolver el tiempo como para no haber hecho tantas embarradas. Y a medida que van creciendo es peor, porque uno, las cosas de las que uno se burlaba de la mamá, las empieza a decir uno ahora. ¡Ay, no, no, no! Se empieza a repetir. No, 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 no. Hoy mi mamá me llamó, hoy mi mamá me llamó, no, me hizo sentir como, o sea, mi mamá y yo, bueno, en estos días como que no habíamos hablado mucho y me dice, dos veces me lo repitió esta semana. ¡Uy, qué milagro! ¡Qué milagro! Pero mamá, o sea, sí, y en la segunda, mamá, o sea, yo toda así súper dramática, o sea, me hace sentir mal, o sea, porque me dice así, sí, o sea, yo estoy súper pendiente, o sea, no, porque obviamente, o sea, es como que, yo sé que estás pendiente del ido, pero es como que, mamá, quiero ser la mejor hija ahora para ti, porque me entiendes, porque ahora soy mamá, y ahora comprendo, y es como que, como así, yo no tenía más o menos suficiente esta semana. No, 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 estoy hecha, pero apenas, sí, hasta ahorita uno entiende muchas cosas. Bambis, ¿qué consejo le darías a esas parejas que se han tomado su tiempo para tener sus hijos, para tener su familia, que muchas veces se sienten mal? ¿Qué consejo le darías? Bueno, pero que se han pasado por procedimientos o algo. No, que se han tardado, que no han tomado la decisión todavía, y que quieren ya, o porque tomaron esa decisión de queremos vivir primero el matrimonio, como pareja. Bueno, mira, yo les diría, Caro, que no se demoren mucho. En mi caso, gracias a Dios, que finalmente lo conseguí, pues yo tengo 39 años, digo que hay varios factores. Primero, la energía no es la misma. No es la misma, es verdad. Segundo, pues yo tuve una pérdida muy grande, un amor, el gran amor de mi vida, que es mi papá, que es un amor irreplazable, y no conoció a su nieto, y siento que lo pudo haber conocido si yo no me hubiese esperado tanto. A veces, ¿sabes? A veces los que más nos podemos engañar a nosotros mismos somos nosotros mismos, y ya yo siento que ya yo había cumplido con esas metas que quería, simplemente no tomé la decisión. Y yo creo que también hay que tener límites para eso. Entonces, lo que yo les diría es que no se demoren mucho. Yo, tú sabes, yo tuve una pérdida ahora, tuve una pérdida, un embarazo, y pues yo no había vivido eso. Y obviamente, otra vez te llenas de miedo porque es como que, wow, o sea, ya a los 39 una pérdida, y es como que te llenas como, miércoles, va a venir otra pérdida, ¿sabes? Entonces, no es tan fácil ya después comenzar a buscar bebés cuando llegan a un tiempo. Pues a una edad ya más avanzada, pues no somos viejas, pero pues... El reloj biológico a la mujer sí nos juega en contra. Porque cada vez óvulas menos y tienes los óvulos menos buenos. Menos buenos, exacto. Entonces, por eso el reloj biológico a la mujer sí le juega en contra. Entonces, si hoy en día se ven mujeres muy jóvenes, mujeres de 30 años, que no pueden quedar embarazadas muy fácil, pues imagínate una mujer ya más grandecita, de 37, de 38. Yo a todas mis amigas les he dicho, a todas mis amigas les he dicho, miren, ya de 35 para abajo, que fue lo que me dijo Fabio, 35 para abajo ya comenzamos nosotras a envejecer, pues esta parte de acá ya se comienza a envejecer. Y lo que tú dices, producimos menos óvulos y al mismo tiempo menos buenos. Menos buenos. Yo a todas les digo, si van a demorarse un poco, congelen desde los 30 años. Sí, o máximo 35. Sí, pero congelenlos. Y guárdenlos. Guárdenlos, porque eso es una manera, ojo, no es que sea efectivo, pero digo yo, o sea, como que... Pero es una manera aceptable. Porque tengo, mira, tengo varias amigas que están pasando por situaciones ahora, y de hecho tengo una amiga que los congeló desde temprano, como desde los 35, 36, y los comenzó a utilizar ahora a los 40 y pico. Y pues obviamente si hay un, yo digo que tiene que haber, o sea, no sé, tiene que haber un cambio también en nuestro cuerpo, no en los óvulos, sino en nuestro cuerpo también. Bien, entonces yo creo que lo primero es si tienen una pareja estable, si se aman, si quieren ser mamá. Con toda. Con toda. Con toda. Váyanse con toda, que ya después más adelante por lo menos tienen la dicha de ser mamá. Y de haber cumplido ese sueño, si lo tienen, eso se los digo, no se demoren. Si se van a demorar, congelen. Congelar es una buena opción. Tengo varias amigas que les he dicho, vayan, porque ya están a mi edad. Y con lo que te digo, con la pérdida que yo tuve, sí me entró como, uy, Dios mío, ¿será que voy a tener otra pérdida? ¿Será que voy a volver a ser mamá? Te vienen muchas preguntas. Y tercero, pues obviamente para las mamis, que de pronto tienen una imposibilidad para ser mamis, pues hay muchas otras maneras de ser mamá. Hay muchas otras maneras de ser mamá. Mira, claro que yo siempre pensaba, yo decía, bueno, si soy mamá, si tengo un niño, adopto una niña, si tengo una niña, adopto un niño. Yo antes decía eso. Y si no puedo ser mamá, pues siempre está como esa opción, porque ser mamá en sí no es solamente dar vida, sino darle una formación y unos valores y educar a alguien que recibas. Y pues nada, eso es como los consejos. Y darle una posibilidad, ¿no? Y darle una posibilidad. Y darle todo ese amor. Pero si definitivamente no se demoren, o sea, ya, sí, sí. Y ajá, otra cosa, yo digo, no se te cortan las alas, porque yo siempre pensé que se me iban a cortar las alas siendo mamá. En mi caso, yo quise dedicarme 100% a estar conmigo, pero mira, tengo muchas amigas que han sido mamá y me han arrancado los tres meses enseguida a trabajar y todo. O sea, es una opción, o sea, puedes, después de que tú tengas un apoyo, puedes seguir haciendo tu vida. Total. Mira, Gracie, qué hermosa, o sea, tal, y se le dedicó tanto tiempo y pues ya otra vez en sus escenarios. Claro que está más grandecito el bebé, pero no te van a cortar las alas. O sea, un bebé no te va a cortar las alas, sino que al contrario, como dice el dicho, todo hijo viene con el pan debajo del brazo. Así que se te van a seguir abriendo las puertas, vas a seguir triunfando, pero ahora vas a tener un motivo más por cuál ser exitosa o por cuál cumplir tus sueños. Por el cual seguir brillando. Exacto. Memis, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros como padres? Sobre todo hoy en día, que estamos en un mundo tan colapsado, con tanta información, con tantas cosas que vemos a diario y creo que las personas que tomamos la decisión de ser papás hoy en día es una decisión muy pensada, muy analizada. Uno no va trayendo hijos al mundo porque sí, y menos en este momento en el que estamos viviendo. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad de ustedes como papás? Todo comienza de casa. Los principios que tú les impulques. Ser un gran ejemplo para tus hijos. Tener una buena relación entre pareja, tener una buena comunicación y siempre mostrarles lo bueno y lo malo y también darles la confianza para que te hablen. Mira que yo el otro día conversaba con, también en una entrevista, pero una entrevista cristiana espiritual, y yo hablaba que están pasando muchas cosas, tú no sabes si están abusando de ti, o sea, tu niño es tan chido, tú no sabes, 13, 14 años, ya grandes, adolescentes, no sabes que están abusando de ti. Entonces yo siento que desde pequeños hay que decirles y hablarles claro de qué manera pueden sentirse abusados, pueden sentir que le están haciendo un matoneo. Desde pequeños, obviamente, el tema de las redes sociales ha sido para mí tanto bueno como muy negativo por todas las malas, por toda la mala influencia que uno recibe a través de las redes. Hoy tenemos una ventana abierta, antes no pasaba eso, a todo lo malo, todo lo bueno, pero todo lo malo. Sí, también. Entonces es importante que desde casa se comunique que definitivamente eso puede ser, o sea, eso puede ser perjudicial. Sí. Y pues en mi caso, pues digamos en casa, con mi equipo, con mi esposo, siempre tenemos la costumbre de tomarnos las manos, de orar, de siempre tener conversaciones en las que miren lo que está pasando, cuidado, y estar siempre como conectados con lo que está pasando a tu alrededor, o sea, conectados con lo que está pasando a tu alrededor, sabiendo que van a venir muchas cosas que no son buenas, vas a ver muchas cosas que no son buenas, y lo importante es pues obviamente que podamos tener como ese espacio para comunicarlo, o que ellos puedan tener ese espacio para decir no, sí. Benvis, educación, educarlos. Sí, total. ¿Te soñaste la vida que tienes hoy en día? ¿Te la soñaste así, tal cual? Así, tal cual. ¿En tu mapa de sueños? O sea, que en el mapa de sueños está la gordita por ahí ya. Sí, yo la... Yo la puse, yo la puse. Mira, ¿y tiene nombre? Si niñas ya saben cómo se llamaría y si es niño ya saben cómo se llamaría. Ay, no, todavía. ¿Todavía no? Es que tenía una de la, pues, de la que perdí. Ajá. O sea, de la que, el que, no sé, tenía dos, pero tenía como nombre ya puesto, que era Agape, pero pues ya, si era Agape, no le puedo ponerse nombre ya. Ok. Y, pues no, no sé, no sé, estamos como ahí pensando, a Gregory le gusta mucho Dakota, no sé, estamos ahí. Igual también hay que buscar varias opciones, niña, niño, entonces. Ay, bueno, mis gracias por acompañarnos en el Diario de una Mamá, qué rico tenerte con nosotros, charlar, compartir, disfrutar, todas las bendiciones y todo lo bonito de aquí en adelante para lo que se venga. Sabes que te quiero mucho, que los quiero mucho y bienvenida siempre al Diario de una Mamá. Ay, mi amor, gracias nuevamente, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Gracias por esta invitación, por este espacio, para poder comunicarles toda esta hermosa experiencia que estoy viviendo y también para poderles dejar ahí un mensajito bonito en sus corazones. Besitos a todos. Chao. 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 Chao.